Música Vale, os recuerdo que regalamos todas estas colecciones Regalamos vehículos, regalamos aviones, regalamos de todo, ¿vale? Hasta cuentas Comentar en todos los vídeos, darle like a todos los vídeos Una vez al mes, más o menos, según opciones del juego Vamos a regalar una cuenta, igual que vamos a ir regalando también colecciones Y todo lo que estáis viendo en este trocito de vídeo, ¿vale? Entonces, darle like a todos los vídeos Comentar en todos los vídeos Porque una vez al mes, cogeremos una semana aleatoria del mes Eligiremos el vídeo que más likes tenga Y entre esos comentarios, regalaremos una cuenta Así, si comentáis en todos los vídeos y le dais like Pues saldrá el vídeo ese elegido Y aparte, estaréis en los comentarios, ¿vale? Si no, no la podremos regalar Pues mucho que tal Comentar en los vídeos, darle al like Y poco más Y echar un vistazo a todo lo que regalamos A todo lo que tal Están los coches que veis normales, ¿vale? Y dos colecciones de las que aparecen aquí La de tartan y la de hojas Es lo que hemos regalado en la primera cuenta del canal Y muchas gracias a todos La verdad Por apoyarnos Y por continuar con nosotros Darle al like Y comentar en todos los vídeos Es muy importante Para poderos regalar la cuenta que regalamos Una vez al mes Muchas gracias Buenas amigos, amigas, suscriptores, suscriptoras Y como no, colaboradores y colaboradoras Estamos aquí dándole caña Al método este de modelar cartucar Vamos a explicaros un poquito Como va esto de las cubiertas Como veis Aquí tengo un vehículo La Nysar que es Set 1 Y tiene tartan azul El Dunefab Le queremos poner al Dunefab Y a la MK2 Tartan azul ¿Qué pasa? Que el El La Nysar Es Set 1 ¿Vale? Y tiene una cubierta del Set 2 Entonces se la vamos a poder poner Al Dunefab Aunque el Dunefab sea Set 1 Como es igual que la Nysar Que es Set 1 Y tiene una cubierta del Set 2 Se la puede poner Ahora viene bien Ahora viene lo bueno ¿Vale? La MK2 Es del Set 2 Entonces Al ser la Nysar Del Set 1 No le va a poner tartan azul Le va a poner otra cosa O nada Vamos a tener que utilizar El background Como estáis viendo Como estáis viendo Que lo tengo ahí O el Hot Train Yo os lo explico Mirad El Hot Train Es igual que el background Las últimas 10 cubiertas ¿Vale? De la 21 a 31 Más o menos O de la 22 a 31 Más o menos Le va a poner Le va a poner A los vehículos De Set 1 La cubierta de Set 1 Y a los vehículos De Set 2 La cubierta del Set 2 ¿Vale? No queramos a un vehículo De Set 2 Ponerle una del Set 1 Con el background O con el Hot Train Porque no se puede Pero como veis Están bloqueadas Tenéis que hacer Unas carreras Con el Hot Train Por eso he querido Explicaros Lo del Hot Train Y lo del background Es lo mismo Las últimas 10 cubiertas Van en Passet 1 Y Passet 2 Si el vehículo Es del Set 1 Pues le va a poner La cubierta del Set 1 Y si el vehículo Es del Set 2 El mismo número Le va a poner La cubierta del Set 2 Tanto el background Como el Hot Train El Hot Train Las tiene bloqueadas Las cubiertas Tenéis que hacer Las carreras Entonces Yo os aconsejo El background Están los dos En Sub San Andreas Ahora os lo enseñaré ¿Por qué? Porque no las tiene bloqueadas Y las del Set 2 No me va a hacer falta A los primeros Los que no sabéis mucho Mirad la numeración Por ejemplo Billetes La 31 Pero claro Tú aquí vas a ver billetes Y a un vehículo Del Set 2 Como la MK2 Si tú le pones Tartan Le va a poner Tartan Pero si se lo pones A la NYSAR Ya no le va a poner Billetes Por ejemplo Le va a poner Muérdago O Fiesta de la Navidad Como lo queráis llamar ¿Vale? Que es la del Set 1 Porque Porque la NYSAR Es del Set 1 ¿Vale? El Hot Train Y el background Pasan vehículos Del Set 1 Cubierta del Set 1 Vehículos del Set 2 Cubierta del Set 2 Si tenéis Una NYSAR Con cubierta del Set 2 O un vehículo De estos armados Con cubierta del Set 2 Como la NYSAR Que tengo ya ahí Que tiene la cubierta De tartan azul Que es del Set 2 ¿Qué pasa? Que a los vehículos del Set 1 Como ese vehículo De Set 1 Si que se la va a poner Aunque sea el Set 2 Pero cuando tú se la pases A una MK2 A un Patriot A un Patriot Street ¿Vale? No le va a poner eso Le va a poner La que sea ¿Vale? No le va a poner ninguna O le va a poner Ninguna Entonces Ahora lo aplico Lo hacemos Todo bien Y ya está Al principio del vídeo Al final Dejaré una lista Con los vehículos de la cubierta De Set 1 El vehículo de cubierta De Set 2 ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar La arena Vamos a necesitar Tener la arena Como estáis viendo aquí Bueno Aquí os voy a enseñar En el Sub San Andreas Donde está Y lo que vale El background ¿Vale? Que vale Un millón ochocientos O dos millones y algo Si no Cumplís los requisitos Y el Hot Trim Pues vale un poquito Menos ¿Vale? Vale Cientos O ochocientos Algo así Algo así Creo que son novecientos mil Hacer cuentas Novecientos mil Y si son ochocientos y pico mil Pues mira Entonces ¿Qué requisitos necesitamos? Pues vamos a necesitar Tener La arena Con los mecánicos De armas Y de Venice Tenerlo en cuenta Y tener Si queréis Varios garajes Porque podemos ir Tras modeo y modeo Entre modeo y modeo Mejor dicho Cambiándolos aquí En el círculo azul Entonces Yo ya he modeado Tal Los que quería modear Y Pues de otros garajes Aquí Pincho X en uno Le aprieto a X En uno Y luego le doy cuadrado Y me va a salir Los otros dos garajes Aprieto X en otro garaje Y lo cambio por otro ¿Vale? No va a ser un glitch Que no podemos salir Y entrar Como habéis visto En el anterior vídeo Entonces Vamos al lío Vamos a tener que tener Aquí en la arena Como veis Por los vehículos Que vamos a modear Que vamos a Que va a pasar Del modeo Y vamos a empezar Con el glitch Vamos A subirnos A la Naisal A la que tiene La cubierta El modeo Y le vamos a dar Flecha derecha Para ir al mecánico Una vez aquí En el mecánico Le vamos a cambiar Cualquier cosa ¿Vale? Yo le cambio blindaje Le pongo ninguno Y luego el mismo Que tiene Y así solo gasta Y luego nos vamos a ir Círculo A luces A kits de neón Y a color de neón Y nos vamos a poner Encima De un color de neón Que no esté Comprado Le vamos a dar Botón PS O botón Xbox Y luego otra vez Botón PS O botón Xbox Nos vamos a ver Si en el menú Del mecánico Como veis Nos bajamos con triángulo Y nos subimos En el vehículo Que le queremos Pasar el modeo La cubierta Y todo ¿Vale? Ya explica lo del set 1 Set 2 Nos subimos con triángulo Y le damos A acelerar R2 Una vez aquí fuera Cuando salgamos aquí fuera Nos vamos A bajar del vehículo ¿Vale? Como veis Ya está modeado Nos vamos a bajar Del vehículo Y va a desaparecer Se va a meter dentro Nos vamos a meter dentro La arena Aquí corto ¿Vale? Para que no se haga tan largo El vídeo Nos vamos a meter En la planta del taller Bueno, esto funciona En cualquier planta Pero yo siempre lo hago En planta del taller Y ahí me voy subiendo Los otros Voy bajando ¿Vale? Una vez aquí dentro Como habéis visto He cortado Para que no se haga tan largo Una vez aquí dentro Nos vamos a subir Al vehículo Que hemos modeado En mi caso El DuneFab Le vamos a dar Flecha derecha Para ir al mecánico Y le vamos a cambiar Cualquier cosa Yo en mi caso Le cambio el blindaje O frenos Lo que hay Al principio Lo primero que hay Le pongo ninguno Y otra vez El que tenga Ya sea blindaje Ya sea freno ¿Vale? Otro Ninguno Que vale mil Y otra vez El que tenga Y por dos mil Ya está Modeado ¿Vale? Luego ya Si queréis ponerle Mejores armas O mejor esto O lo otro Ya es otra cosa Esto está claro Coche de Set 1 Tenga cubierta Set 1 Tenga cubierta Set 2 A un coche de Set 1 Se le va a pasar igual Ahora vamos Con la MK2 Para modear La MK2 La MK2 Como el Patio Patio de Ti Es del Set 2 Entonces esto No le va a pasar A la cubierta Nos vamos a subir Otra vez En la Nisa En el coche Que tengamos modeado Con la cubierta Y le vamos a dar Flecha derecha Para ir al mecánico Y una vez Aquí en el mecánico Vamos a hacer lo mismo Le cambiamos cualquier cosa Blindaje Ninguno Y otra vez Es el mismo que tenga Y luego Nos vamos a luces X Al kit de neón Mirad En algunos vehículos No podemos cambiarle las luces Podemos hacerlo aquí En pintura ¿Vale? Pintura Color principal Crew No hace falta comprarlo El mío es que está marcado ¿Vale? Porque esto es negro ¿Vale? Y ya está Aquí Encima de color No lo compréis Color de crew No lo compréis Le damos botón PS O botón Xbox Y le volvemos a dar Botón PS O botón Xbox Nos vemos en el menú El mecánico Nos bajamos Y nos dirigimos Al background O al hotring Como os he dicho Porque a la MK2 No le va a poner Esa cubierta Y aceleramos Para modear El background O el hotring Yo aconsejo el background Porque están las cubiertas Ya desbloqueadas No hay que desbloquearla Una vez aquí fuera Nos bajaremos del vehículo Le doy aquí una vuelta Para que lo veáis Que está modeado Nos bajaremos del vehículo Va a desaparecer Nos metemos A planta del taller Otra vez A la arena A planta del taller Nos subiremos al vehículo Al background A hotring Cuando estemos dentro Y aquí he cortado Porque se hacía largo el vídeo Y le vamos a cambiar cualquier cosa Para que no perder el modeo Ya que le cambiamos cualquier cosa Pues vamos a hacerlo de una Le vamos a cambiar la cubierta Y le vamos a poner La de tantan Que es la que queremos Que se le ponga A la de A la MK2 O la que queramos Compraremos la cubierta En vez del blindaje Y nos iremos A luces O a pintura Vale Aquí de neón Como veis Color Nos pondremos Encima de uno Que no tengamos comprado Y le daremos Botón PS O botón Xbox Y otra vez Botón PS O botón Xbox Nos vamos a ver Aquí sin menú Triángulo para bajarse Y nos dirigimos Ahora ya A la MK2 O al que sea Del otro set Del set 2 Vale Aceleramos Nos subimos Aceleramos Y ya está modeado Como vais ahora Entonces Nos bajaremos La moto Va a desaparecer O el vehículo Lo que sea Entraremos dentro Planta de taller Aquí voy a volver a cortar Para que no se haga tan largo Entraremos dentro Planta de taller Y aquí Si veis Este vehículo Como otros vehículos Si nos subimos A la MK2 Como veis Sigue modeado El background Como cuando nos subimos A la MK2 No nos deja Darle flecha derecha Vale No podemos cambiarle nada Entonces Yo os digo Yo creo Que cambiando De indumentaria Para que guarde Vale En otros glitches Anteriores Como el de quitarse La conexión Que era parecida A este Acelerar Y tal Servía Tú te cambia De indumentaria O cualquier cosa De indumentaria Salga la bolita abajo Naranja A la derecha Guardando Y ya está Yo aconsejo Subirte a la moto Salir Con ella O directamente Cuando salgamos Con ella A modear Solicitar el Terrorbike Y ir y meter La MK2 Allí Si tienes otra No pasa nada La sustituir Y es por aquella Y luego vienes aquí Cuando Ya está Es meterle al Terrorbike Hacerle cualquier cambio Allí Vale De blindaje Lo que sea Y volver a traerla aquí O me la quieras llevar Y ya está Aquí dejo el Terrorbike Marcado Pues nada Muchas gracias a todos Muchas gracias A mis colaboradores A Chito A David A Juan L Vale Que siempre Están ahí Ayudándome Muchas gracias Como no A vosotros Suscriptores Por ver los vídeos Por estar apoyando Cuando hay cosas nuevas Cuando no Cuando hacemos directo Cuando no Vale Muchas gracias a todos Es un placer Ir subiendo Vídeos nuevos Que están funcionando O que salen nuevos Y los Vale Los subimos Para que lo sepáis Y nada Un abrazo Y hasta el siguiente directo O el siguiente vídeo Hasta Hasta luego Hasta luego